Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, bienvenidos a un nuevo episodio, que tal, hola, que tal, hola, que tal, mucho gusto a Pelikink El punto, que le pasa a esta persona, hola, está ahí en mi cuarto parada como un zombi, o sea, hola Hola Mimi, que tal, que tal va tu día Mimi, cuéntame, se ríe, pues nada, hasta luego Así que chicos, el día de hoy tengo un episodio bastante curioso, ya que un montón de gente me ha dicho que lo haga Y no una, dos personas, sino un montón, y hoy he decidido hacerlo chicos, 24 horas siendo mujer Saluditas chicas Así que obviamente para ser mujer, primero tenemos que ir a la ducha, vale, o sea, pues para bañarnos obviamente, no por más Pelikink bañate, vale Eh, nos bañamos y ya luego nos cambiamos chicos Saluditas, que pasa Estoy nervioso hermanos, porque no sé la gente como va a reaccionar, eh, o sea, los suscriptores que me ven o algo Se van a quedar un poco locos, o sea, aquí en el directo, o sea, en plan aquí en la vida real de PKX, o sea, en vivo y en directo Se van a quedar un poco, hola, que tal, Pelikink, estás loco de la cabeza, o qué pasa Así que chicos, dicho lo dicho, yo creo que llegó la hora de cambiarnos Ya mismo, del tirón, o sea, del tirón Vamos a ser mujeres chicos Déjame suerte por favor Vamos a quitarnos esto, bueno, primero quitarnos el casco, vale Lo segundo El cabello, que tal está este, no, este está, está bastante bien Bueno, este también está, está bien A ver Vamos a ser una mujer, que seamos una mujer con estilo Así está el princesa ¿Qué tal hermanos? A ver, no sé por qué la gente pidió tanto este episodio, o sea, brutal, o sea, brutal el apoyo Así que chicos, ya sabéis, dejadme en los comentarios Qué otros episodios les gustaría que subiera el canal, vale, así en plan super random Vale, seguimos con el outfit A ver, ¿qué nos podemos colocar? Rosita ¿Qué pasa? No, algo más, más, más femenino Esto es muy femenino, por cierto Chicos, eh, ¿alguien se puede creer esto hermanos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal PKXD? Hola, ¿qué tal? Chicos, me acabo de sacar en mi cara En mi cara Cambiándome de ropa, me sacan El pillo lingo ¿Qué pasa PKXD? ¿Qué pasa? Pues nada chicos F por PK, eh Que no sé, o sea, le ha dado por sacarme y ha tomado por saco O sea, hola Hola, ¿qué tal? PKXD, ¿todo bien? ¿todo correcto? Pues nada chicos Eh Seguimos Seguimos con la misión, ¿vale? O sea, no me voy a rendir Aunque PKXD me siga trolleando y tocando el pelén Y yo sigo con mi plan hermanos 24 horas siendo mujer Vale, seguimos cambiándonos en nuestro cuarto Aquí mismo Vale, vamos a cambiarnos rápidamente Bueno chicos, me gustaba la skin que teníamos, eh Por el momento O sea, en plan Bueno, quito esto Me voy a colocar Esta, ¿vale? Vamos a quitarnos esto Por aquí Habíamos visto esta que es muy femenina Pero vamos a buscar A ver si algo más femenino A ver Esta podría ser A ver, a ver ¿Qué podemos encontrar? Esto es muy femenino también Esto también Pero no tanto Yo me quedo A ver esta Esta, esta es bastante femenina también Yo creo Que me voy a quedar Hermanos Esta está guapa Que sí A ver Esta, esta de florecitas Es muy femenina Chicas Chicas, ojo Bueno, bueno Hasta ya me estoy cambiando el sexo Ojo Brutal Ah, con faldilla no puede faltar, eh Si vamos a ser mujeres Chicos, que seamos unas mujeres con estilo A ver Esta faldilla, ¿no? Yo creo que está bastante bien A ver, que nos podemos colocar aquí Saluditos ¿Qué pasa? Gatúbela Gatúbela King Ojo Bueno, yo creo que Ah, bueno ¿Cuánto cuesta esto, bro? 12 gemillas ¿Vale la pena? Que sí Me lo compro, hermanos Claro que sí No lo compramos todo Ahí estamos Chicos Nos faltan un montón de cosas Por ejemplo El tapabocas Vale El tapabocas No lo tenemos que cambiar a conjunto ¿Vale? Que combine Este podría ser, eh O este de pig Porque somos unos pigs de la vida A ver ¿Qué más podemos encontrar? Este, este, este Me gusta, eh A ver Este Ojo que creo que ya hay gente Y se está riendo en mi cara, eh Ojito A ver Yo creo que Este está guapo Me va a pillar este Vale Gafas, chicos Madre mía Los ojos que me llevo A ver Esto, chicos Si vamos a ser una chica Que seamos una chica con flow ¿Oestos de corazones? Estos, estos, estos Muy femeninos Vale, compramos Vale, chicos Mirad esto O sea La gente se está quedando súper loca Hermano Mirad a Mimi Como está reaccionando a mí Brutal Mimi ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi skin? Saluditos ¿Qué pasa? Ah, chicos ¿Qué mano falta? A ver Seguimos por aquí Eh A ver, a ver, a ver Eh Guantes Hay guantes rosas Estos Esto es de unicornio Me los pillo Me los pillo Me los pillo Vaya locura Se le ha pirado a la gente esta idea Se les ha pirado un poco Pero bueno No pasa nada Vale, chicos Yo creo que así estamos bien Eh O sea Dentro de lo que cabe A ver si los zapatos Quedan No quedan mal Eh Pero si vamos a ser unas mujeres chicos A ver Unas boticas Bueno Unas boticas No están mal Me las pillo Me las pillo Y quedo pobre Ojito, chicos Que he quedado pobre ya Pues nada, chicos Este ha sido mi outfit definitivo Vaya locura Ahí está como sintiendo a nieve ¿Qué pasa? Mira, aquí está el señor Kaiman ¿Qué pasa? Así que, hermanos Dicho lo dicho Con esta skin Vamos a darle duro a carrerillas Que me quedé pobre O sea Gracias a ser mujer por 24 horas Me acabo de quedar pobre Literal O sea Literalmente Así que, chicos ¿Qué pasa, Mimi? ¿Te gusta mi skin, eh? ¿Qué pasa, Mimi? Mira mi skin Saluditos Se ríe Normal Normal que se ría O sea Está claro ¿A que sí? Así que, hermanos Dicho esto ¿Quién está más guapa? Dejadlo en los comentarios Feli King O Mimi Dejadlo en los comentarios Ya mismo, ¿vale? O sea Dejadlo en los comentarios ¿Quién está más guapa? El punto Vamos Directamente A por carrerillas ¿Vale? Uf, madre mía Madre mía Que se ha guiado esto Nivel dios O sea, literal Así que Vamos a por carreringas Chicos Obviamente O sea Mirad Mirad Están reaccionando Chicos Mirad Gabriela Cómo reacciona Saluditos ¿Qué pasa, hermanos? La gente está reaccionando Ya, eh Ojo Bueno, 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 bueno La gente cómo reacciona Vale Les dan risa a todos La verdad O sea Está claro O sea Está clarísimo Así que, hermanos Dicho esto Vamos a por carreringas Venga Que necesito dinero, hermanos Que locura Acabo de hacer, hermanos Somos mujeres Por 24 horas Sirena Bueno, no puede ser Sirena haciendo Sirene Sirene Bueno, no sé qué me pasa El punto, chicos Hay una persona aquí Volando O sea, mirar su skin O sea Está volando, hermanos O sea, brutal La gente no para de reírse Hermanos Normal Normal que la gente no para de reírse Porque soy toda una diva Una diva del monillo Que, por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros Y apoyar este vídeo Con un pedazo de like Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Sí, hermanos Suscribiros Y ser felices A ver si ganamos siendo mujer Ojo Ojito Vale Más flamilla Vamos Madre mía Qué flow me llevo, eh De viva Bueno, bueno, bueno Vamos Ojalá ganar la carrera, hermanos Ojalá ganar la carrera Vale Vamos Es que está siendo mujer Gana las carreras, chicos Saluditos Que pasa Saluditos Saluditos No te la pegues Diva King Soy la Diva King Uh No sé cómo no me la he pegado La verdad Prometo que no sé cómo no Me la he pegado O sea, brutal Pues nada, chicos Victoria Victoria, hermanos Bastante easy, hermanos Easy Ahí está Vamos a celebrar la victoria Obviamente Bueno, si el juego Me cuenta la victoria Obviamente Porque madre mía Se ha petado Se ha petado A 350 de orito Ahí estamos, chicos Papi King Que ha ganado Oh, Mami King Que revesir Mami King Que ha ganado Hermanos Madre mía Vaya flow Que me llevo O sea, los guantes Y las bo... Brutales Yo prometo que he quedado Un poco impactado Saluditos ¿Qué pasa, Mami? ¿Te gusta mi baile? Hola, Gabriela ¿Te gusta mi skin? Normal Normal No para de reírse Normal, chicos El punto Vamos a por otra carreringa ¿Vale? A ver si la conseguimos Winniar Porque yo creo que esta skin Buah Me da suerte, hermanos Vamos allá Let's go Let's go Let's go Let's go Tu victoria Bueno, ojalá no se pete, hermanos Es el mínimo de respeto Que pido, eh El mínimo de respeto Que pido Ya que somos unas divas Todas Besito para ti Besito por allá Besito por aquí Besito por allá Pfff Va, va, va Chicos, vamos allá Let's go Vamos Bueno Mami se pone farruca Mami se pone farruca, hermanos Vale, se la pega Genial Aquí le podemos remontar un poco Vale Vale Vamos Bueno Va, 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 va Chicos, se gana Yo creo rotundamente Que podemos ganar Bueno, es que Mimi Mimi la tengo muy cerca, hermanos La verdad Miedo me da Vale Uh, casi me la pego, eh Por cierto Ganamos, chicos Brutal Paliza Bueno, paliza no Se la tenía muy cerca La verdad Lo hemos hecho muy flama, hermanos La verdad Lo hemos hecho muy flamilla 350, ¿vale? Victoria, hermanos ¿Qué pasa? Saladitos Así que, hermanos GG Bien jugado, hermanos GG Ahí estamos Festejando la victoria ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Ahí estamos No paran de reírse Normal Yo estaría igual Vaya locura Me acabo de hacer hermanos La verdad O sea, ha sido Una total locura Así que nada, chicos Antes de terminar el episodio Vamos a recolectar frutas Siendo mujer, ¿vale? Porque si somos mujeres Hay que hacer muchas actividades O sea, este es un día epicardo Básicamente O sea, no por más Así que, hermanos Vamos a recolectar Frutillas Así que eso Felicín ¿Por qué no te ponen La skin rápida? Básicamente porque Quiero disfrutar mi skin ¿Vale? De mujer suela De mujer suela Ojo De mujer Bueno, esta persona ¿Qué hace? ¿Qué? Vaya Vaya bugazo Bro, mirad Mirad cómo va O sea, va súper recto O sea, como una flecha Vamos Vale Vamos a pillar Marsanitas por aquí Chicos, la gente Se habrá quedado Súper loca O sea, los que han reaccionado A la skin en vivo Brutal O sea, brutal Vale Vamos a pillar por aquí Manzanitas Ahí estamos Genial Vamos que nos vamos Bro, mimi Quiero llorar, mamá Chicos, han visto que mimi Me ha robado las frutas Pero ¿por qué mimi? Yo te quiero mimi ¿Por qué? No pasa nada, chicos Es cuestión de Eso que ya también Estar recolectando frutas Tampoco pasa nada Vale, chicos Nos faltan sandías Que justo hay aquí Va, va, va Pilla sandías Mami King Por hoy soy Mami King Chicos Vale Vamos allá Let's go Vamos que nos vamos Aquí hay más sandías Ojito Ojito Vale Bueno, lo tenemos Lo tenemos Gigi Bien jugado Mami King Tío Es porque la gente Es así Y me hace hacer esto Pero bueno, chicos Todo sea por el contenido Y el entretenimiento Que por cierto, hermanos Recordad Que podéis comentar Ideas, ¿vale? Para nuevos episodios Haciendo locuras Construyendo cosas Así que, hermanos Los leo Y comento Sí Así que, hermanos LOL Vamos a recoger El cofrecillo Hermanos ¿Qué pasa? Salud Ojo Vale 410 de oro No me quejo 3 gemillas Ojito Y un mueble Bueno Porque somos Divas Kings Normal 350 de oro Así que nada, chicos Poco más Hemos recolectado frutas Hemos hecho Una buena partida, hermanos Así que Nada Dejaré el episodio Por aquí Espero que les haya gustado Un montón Ya sabéis, chicos Un pedazo de like Por allá abajo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao